Hola, bienvenida y bienvenido una vez más. Vamos a estar viendo un complemento para potenciar heridos adereceros. Este acumulador de energía de vida, además de ser una caja orgónica, al hacerla con proporciones áureas y con medidas áureas, va a ser un dispositivo que va a ser psiónico. Además, al ponerle los superconductores de ADN, este dispositivo va a estar sincronizado con nuestra mente, ya que el ADN es una antena de emisión y recepción de información. Al tener nuestro ADN en esta caja, y al estar con proporciones áureas y con medidas áureas, este dispositivo va a tener vida a los ojos del universo. Estos superconductores, además de incrementar el potencial energético que vamos a tener en nuestra caja orgónica, nos va a permitir, en primer lugar, tener una conexión más fuerte, una conexión psíquica más poderosa con nuestro dispositivo, y en segundo lugar, que este acumulador de energía orgónica va a acumular energía en cualquier lugar. No va a hacer falta que esté en un lugar geopático positivo, como en el estudio de Wilhelm Reich, el acumulador de energía orgónica tenía que estar en un lugar geopático benéfico para la salud de magnetismo positivo. En este caso, los superconductores ADN tienen campos magnéticos propios, también vamos a necesitar superconductores del metilo, o CH3, que hacemos con la virulana y el cable de cobre bobinado. Bueno, este dispositivo va a hacer su parte, nosotros vamos a hacer la otra parte del deseo. Y para ello es que te he preparado un resumen del libro El Secreto. Si no leíste el libro El Secreto, siempre es bueno aprender algo nuevo, así que este resumen te va a hacer de mucha utilidad. Y si leíste el libro El Secreto, siempre es bueno volver a rever una información que ya conocemos. Así que vamos a pasar a verlo enseguida. Espero que te guste mucho, que lo disfrutes, compartilo, dale like. Muchas gracias por suscribirte y bueno, si sos nuevo en el canal, puedes suscribirte y que lo disfrutes. Resumen del Secreto El Secreto revelado El Secreto te concede lo que deseas. Puedes tener, hacer o ser lo que quieres. Podemos tener todo lo que queramos, no importa su magnitud. La forma más sencilla de contemplar la ley de atracción es pensar que soy un imán, porque sé que un imán atrae las cosas a él. Nuestra labor como seres humanos es mantener los pensamientos que queremos, tener totalmente claro en nuestra mente lo que queremos, y desde esa base empezar a invocar una de las leyes del universo, la ley de la atracción. Te conviertes en lo que más piensas, pero también atraes lo que más piensas. Si lo ves en tu mente, lo tendrás en tu mano. La creación se produce constantemente. Cada vez que alguien tiene un pensamiento o piensa prolongadamente de una manera, está produciendo un proceso de creación. Algo se manifestará de esos pensamientos. Atraes los pensamientos predominantes en tu conciencia, tanto si son conscientes como si son inconscientes. Esa es la cuestión. Existe una dilación en el tiempo, y nuestros pensamientos no se materializan en el acto. El gran secreto de la vida es la ley de atracción. La ley de atracción dice que lo semejante atrae a lo semejante. Así que cuando tienes un pensamiento, también estás atrayendo pensamientos semejantes. Los pensamientos son magnéticos y tienen una frecuencia. Cuando piensas, los pensamientos son enviados al universo y atraen magnéticamente a todas las cosas que están en la misma frecuencia. Todo lo que enviamos regresa a su origen, nosotros. Eres una torre de transmisión humana que transmite una frecuencia con sus pensamientos. Si quieres cambiar algo en tu vida, cambia de frecuencia, cambiando tus pensamientos. Tus pensamientos actuales están creando tu vida futura. Aquello en lo que más piensas o te enfocas es lo que se manifestará en tu vida. Tus pensamientos se convierten en objetos. El secreto simplificado. Es imposible controlar todos nuestros pensamientos. Los científicos nos dicen que tenemos unos 60.000 pensamientos al día. ¿Podés imaginarte lo agotador que sería tener que controlar todos esos pensamientos? Afortunadamente, hay una vía más sencilla y son nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos nos ayudan a saber lo que estamos pensando. Las emociones son un don increíble que tenemos para saber lo que estamos pensando. Tenemos dos tipos de sentimientos. Los buenos sentimientos y los malos. Conoces la diferencia entre ambos porque unos te hacen sentir bien y otros mal. La otra cara de la moneda es tener buenas emociones y sentimientos. El entusiasmo, la felicidad, la gratitud, la gratitud, el amor. Imagina que pudieras sentir eso todos los días. Cuando celebras los buenos sentimientos, atraes más buenos sentimientos y cosas que te hacen sentir bien. Si te sientes bien, estás creando un futuro que seguirá la senda de tus deseos. Si te sientes mal, estás creando un futuro que se desviará de la senda de tus deseos. La ley de atracción está actuando en cada segundo. Todo lo que pensamos y sentimos está creando nuestro futuro. Si estás preocupado o tienes miedo, estás atrayendo más de lo mismo. A cada paso creamos nuestro propio universo. Cuando comienzas a entender y a dominar realmente los pensamientos y sentimientos, puedes empezar a ver cómo creas tu propia realidad. Ahí reside tu libertad. Ahí es donde se encuentra tu poder. La ley de atracción es una ley de la naturaleza. Es tan imparcial como cualquier otra ley. No puedes experimentar nada a menos que invoques mediante pensamientos repetidos. Para saber qué estás pensando, pregúntate cómo te sientes. Las emociones son valiosas herramientas que nos dicen al instante lo que estamos pensando. Es imposible sentirnos mal y tener pensamientos positivos al mismo tiempo. Tus pensamientos determinan tu frecuencia y te dicen inmediatamente en qué frecuencia te encuentras. Cuando te encuentras mal, estás en la frecuencia de atraer más cosas negativas. Cuando te encuentras bien, atraes con fuerza más cosas buenas. Los recuerdos son recuerdos agradables. La naturaleza o tu música favorita, que pueden ayudarte a cambiar tus sentimientos y tu frecuencia en un instante. El sentimiento de amor es la frecuencia más alta que puedes emitir. Cuanto más amor sientas y emitas, mayor es el poder que estás utilizando. ¿Cómo utilizar el secreto? Tus deseos son órdenes. En la historia, el genio de la lámpara te concede tres deseos. Pero si te remontas a los orígenes de este cuento, descubrirás que no había límites. El universo, que es el genio, las tradiciones le han dado distintos nombres. El ángel de la guarda, tu ser superior, etc. Puedes llamarlo como te parezca y elige el que más te guste. Pero todas las tradiciones nos han dicho que existe algo superior. Y el genio siempre nos responde. Tus deseos son órdenes. El primer paso es pedir. Da una orden al universo. Deja que el universo sepa lo que quieres. El universo responde a tus pensamientos. ¿Qué es lo que realmente quieres? Siéntate y escríbelo en una hoja de papel. Escríbelo en tiempo presente. Puedes empezar escribiendo. Ahora soy muy feliz y me siento muy agradecido por... Y luego explica cómo quieres que sea tu vida. En cada uno de sus aspectos. El paso dos es tener fe. Confía en que ya es tuyo. Ten lo que a mí me gusta llamar una fe inquebrantable. Cree en lo invisible. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Ve las cosas que deseas como si fueran tuyas. Sé consciente de que vendrán a ti. Y en el momento que realmente las necesites. Deja que lleguen. Despreocúpate de ellas. Atraerás el modo en que todo suceda. El paso tres y último del proceso es recibir. Empieza a sentirte bien. Siéntete como te sentirías cuando lleguen. Siéntelo ahora. Cuando conviertes tu fantasía en un hecho, estás predispuesto a tener fantasías cada vez mayores. Y eso, amigo, querida amiga, es el proceso creativo. Puede que te despiertes y que esté allí. Que se haya manifestado. O que de pronto tengas alguna inspiración para realizar alguna acción. A veces será necesario actuar. Pero si realmente lo haces fluyendo con el universo, serás muy feliz. Te sentirás muy vivo. El tiempo se detendrá. Podrás hacerlo durante todo el día. Y todo cuanto pidierais en la oración, si tenéis fe, lo alcanzaréis. Por tanto, te aseguro que todas las cosas que pidas en la oración, ten fe de conseguirlas y se te darán. Al universo le gusta la velocidad. Cuando surge la oportunidad, cuando aparece el impulso, cuando sientas la intuición desde dentro, actúa. Ese es tu trabajo y lo único que has de hacer. El tamaño no es nada para el universo. Científicamente es lo mismo atraer algo grande que algo que consideramos insignificante. El universo lo realiza todo sin esfuerzo alguno. La hierba crece sin esfuerzo. No hay esfuerzo. Simplemente es un gran diseño. Todo depende de lo que haya en tu mente. De lo que clasifiques como esto es grande, me llevará algún tiempo, esto es pequeño, necesitaré una hora. Esas son las reglas que nos ponemos. Para el universo no existen. Tú has de proporcionar los sentimientos de tenerlo ahora. Él responderá, sea lo que sea. En resumen, al igual que el genio de Aladino de la atracción, te concede todos tus deseos. El proceso creativo te ayuda a crear lo que quieres con tres sencillos pasos. Pide, ten fe y recibe. Pedir al universo lo que quieres es una oportunidad para tener claro tu deseo. En el momento en que te aclares, habrás pedido. Creer implica actuar, hablar y pensar como si ya lo hubieras recibido lo que has pedido. Cuando emites la frecuencia de haber recibido, la ley de la atracción mueve a las personas, acontecimientos y circunstancias para que recibas. Recibir implica sentirte como te sentirías cuando tu deseo se manifieste. Sentirte bien ahora te pone en la frecuencia de lo que deseas. Para perder peso, no te enfoques en perder peso. Enfócate en el peso ideal. Siente lo que es estar en tu peso perfecto. Y así lo invocarás. El universo puede manifestar lo que desees en un instante. Es tan fácil manifestar un peso, un dólar, como un millón. Empezar con algo pequeño, como una taza de café o encontrar sitio para estacionar, es la forma más fácil de experimentar la ley de atracción en acción. Proponte con fuerza a traer algo pequeño. Cuando experimentes el poder que tienes para atraer, crearás cosas mucho más grandes. Crea tu día con antelación, pensando como quieres que sea y crearás tu vida intencionadamente. Gracias. 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 Gracias.